qué tal mis amigos mira les voy a enseñar cómo se saca la luz aquí en los estados unidos bueno yo agarro mi corriente es así mira yo le pongo una pastilla de 100 voltios este pues ahí está tierra mis dos calientes me preguntó si yo lo podría hacer un vídeo pues ahí está carnal muy fácil más ya haga más llega abre la caja pues ya lo con esto bueno yo siempre está manejando pero ahí se depende de si puedes conectar de 30 amperes o 40 amperes pues ahí tú dependes dependiendo del equipo lo que tú traigas y así es donde yo agarro mi power y este pues ya luego cuando abre la caja pues ya lo vuelvan a cerrar como está para que no haya ningún problema ya para las próximas que venga pues ya no sé no te dice nada porque lo dejas así como como está pues y bueno ahí le pusieron a que no podemos en la caja del salón pero ese yo yo no quiero invitarlos por eso yo no quiero meterla meterme la mano en esa caja y antes yo mejor me vine a agarrar mi power hasta acá estamos más o menos no me equivoco casi 100 casi 200 pies mira y yo y yo ocupo en estas Juli Preincan Pérez es genial carnal se ve bien trabaja suficiente bien te voy a enseñar las cajas te voy a enseñar las cajas de que es la caja de power que yo hice este este mira esta la caja esta es la caja este ahí esta mira tengo 10 enchufes ahí ya las ya los tengo prendidos ahí igual aquí tengo te voy a enseñar este este igual aquí le puse una 100 voltio igual y le puse 30 amperes 20 amperes para que para que no haya problemas con el equipo y esto y ya todo trabaja suficiente bien si piensas que si piensas que me vas a haber togado para mi corazón solo sin descargar esta ya no le puse pero si mira esta siente bien y al despertar solamente será serás una pinga de lluvia y 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